Es el tercer doble del duelo. Agüero ya lleva 12 goles esta temporada. La Liga se aprieta. Ole al fútbol como este. Va por un chaval de 9 años, Diego Alcalá, que lo habrá visto y disfrutado desde donde esté. En memoria del Alevín Diego Alcalá fallecido esta semana, se guardó uno de los minutos de silencio más emotivos que se recuerdan en el Estadio Manzanares. Diego era seguidor de su Atleti, pero también del Barça, y de haber vivido lo de hoy seguro que tendría su corazón partido. Una sensación extraña que por motivos muy diferentes comparte a esta hora la inmensa mayoría de la afición rojiblanca. Feliz por derrotar al Barça, pero menos porque le han allanado el camino a su enemigo público número uno, ese que viste de blanco.